Los ambientalistas que están en contra del Tren Maya no se han proclamado en contra del Parque Xibalba, creación de Grupo Xcaret, que está dañando cenotes, ríos y está ocasionando un ecocidio. También se revelan quiénes serían los dueños socios de Xcaret que están detrás de Selva Medeltren para obstruir la construcción del Tren Maya. Estaría vinculado a una familia del PRI. Vámonos con el intro del video y regresamos con este videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos, una nueva vez de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, descubren quiénes están detrás de Selva Medeltren. Estos son los socios y empresarios que están en contra del Tren Maya. Y es que se vuelve tendencia en redes sociales, Xcaret también se vuelve tendencia a Parque Xibalba, que se está construyendo en Valladolid, Yucatán, y que el gobernador Mauricio Vila no ha dicho ninguna declaración al respecto. Mientras tanto, los hambrientalistas, ¿dónde andan? Que no dicen nada aquí. Que empresa Xcaret daña el medio ambiente durante construcción del Parque Xibalba en Yucatán, y que a pesar de clausuras por Semarnat, Grupo Xcaret, continúa construyendo en Valladolid, Yucatán. ¿Por qué los ambientalistas, o como le dicen aquí, ambientalistas, no dicen nada acerca de cuando Xcaret está erosionando ecosistemas, está destruyendo parte de nuestras riquezas naturales? Pero cuando es el gobierno, sí, parece entonces que esto es nada más pura raja política. Entonces sale este tuit que viene por acá, que dice, los dueños socios de Grupo Xcaret son los Constance Madrazo, primos de Roberto Madrazo, del PRI, para desarrollar sus ecoparques junto a Quintana Pali. Luis Ernesto Derbez, tío de Eugenio Derbez, es el propietario de la Bahía de Acumal junto a la familia Bush, Bahía Acumal Derbez Bush, ponen acá, ¿no? Creo que Acumal es parte de un complejo de hoteles del Gran Bahía Príncipe, no sé si tiene que ver con los nombres por Acumal, Tulum, y hay otro, Cobá. No sé si tenga algo al respecto que ver, porque veo que ponen imágenes de ese hotel, si no me equivoco. Bueno, la gente de Cancún, Playa del Carmen, de esa parte de Tulum, de esa parte de Quintana Roo, me podría aclarar. Bueno, entonces, este es un tuit, dirían, entonces, ¿dónde está la información oficial? ¿Dónde hay alguna nota periodística cuando menos? Y si en efecto, dice Grupo Xcaret, los hijos de los dueños, dice acá, asumen más poder. Y dice acá, de cara a los nuevos proyectos para los próximos años, Carlos Constance Madrazo, ahí ya vemos uno de los nombres que revela este tuit. Hay primos de, al parecer, Roberto Madrazo, quien fue excandidato presidencial con Roberto Madrazo, y que hoy uno de sus hijos de Roberto Madrazo, él lo dijo, él lo dijo públicamente, estaría financiando Latinus Medio, donde sale Carlos Loret de Mola. Y aquí se repite otra vez, Carlos Constance, el creador del mejor destino, ¿no? Dice aquí, un empresario con más de 40 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, pionero en el ecoturismo. Alejandra Cano, y dice acá, Carlos Constance Madrazo, arquitecto que edificó parte de Quintana Roo e hizo de la Riviera Maya un destino turístico de clase mundial. No lo dudamos, pero a consta de qué, del ecocidio. Me contaban de un video, a ver, vamos a ver si al final nos dan tipecito. Buscamos, porque no lo agregué, pero pues me comentaron en una plática que cuando se construyó Grupo Ishkaret salían las excavadoras y estaban los animalitos ahí. Los estaban arrasando con ellos, con todo animales así, iban demoliendo, ¿no? Fea, me imagino una fe imagen, pero vamos a ver si lo podemos encontrar al final. Aquí está Ingeniero Marcos Constance Madrazo, lo podemos ver. También otro de los nombres que figura en este tuit es Quintana Pali. ¿Quién es Quintana Pali? Quintana Pali, Miguel Quintana Pali es el hombre que construyó Ishkaret. Imagínense, vendiendo sus muebles, dice, ¿no? Aquí lo podemos ver, una fotografía de él, muy claramente. Dice aquí, dos generaciones de Quintana, en el 1986, en el año que nací, Miguel Quintana Pali, presidente de Experiencias Ishkaret, visitó la Riviera Maya y encontró el rancho Ishkaret, el antiguo puerto maya de Polé, que lo fascinó por su belleza natural. Entonces, en 1989, sus actuales socios, los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constance Madrazo, primos de, al parecer, Roberto Madrazo, aportaron 60 hectáreas más. Y ya para 1990 se inaugura con gran éxito el Parque Ishkaret, que es cuando sale Eugenio Derbez diciendo que cuando se inaugura Ishkaret, él tan solo era un bebé, ¿no? Que era un niño en los años noventas. Y dice acá, en el tuit vamos a vincular otro de los nombres, quien sale, Luis Ernesto Derbez, tío de Eugenio Derbez. Ya tiene más sentido. Pues para empezar, miren, dice acá, el Tren Maya está destruyendo la tierra, nuestro patrimonio cultural, dice Eugenio Derbez. Dice aquí, creador del monje loco y sobrino de Luis Ernesto Derbez. Exsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox. Entonces Eugenio Derbez lo podemos ligar a una, a un régimen, a una, ¿cómo se podría decir? Vaya, está más orientado hacia el panismo. Que por cierto, el tío de Eugenio Derbez no es una blanca paloma, pues lo denunciaron por llevarse evidencias del desvío de recursos y lavado de dinero, porque él fue rector de la Universidad de las Américas de Puebla. Muy seguramente esto está vinculado, quizá, ¿no?, a lo de la estafa maestra, pudiera ser. En fin, salen aquí otras notas. Denuncian a Derbez por el desvío de 200 millones de pesos. Imagínense, giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, ex rector de la Universidad de Puebla. Pues con razón está tan molesto Eugenio Derbez. Esto habría pasado el 18 de agosto del 2021, el año pasado, aquí está la fecha de la nota. Y pues por eso está molesto Eugenio Derbez. Se van amarrando los cabos. No puede ser casualidad que de la noche a la mañana les dio baños de pureza de salvar a los animalitos. Dice, a pesar de las clausuras, por cierto, de Semarnat, Grupo Xcaret, continúa la construcción en Valladolid, Yucatán. Pues, ¿dónde estaban los ambientalistas? Ya que la Semarnat detectó daño a los cenotes de Tres Bocas o pilotes, Estalagmitas, Tres Labios, Guayaba, Baquería, Pastizales y Pilón, tras haber recibido autorización para pequeñas modificaciones, se dedicaban a modificar por completo la estructura y el ecosistema de los cenotes conectándolos mediante un canal por el cual se hicieron merecedores a la clausura de la obra. Y entonces ahí, ¿quién dice algo? ¿Quién brinca? Nadie. Grupo Xcaret en el parque Xibalba, Yucatán, es un ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvió ríos subterráneos, creó túneles artificiales. Esa destrucción no la ven los ambientalistas que protestan contra el Tren Maya, ¿verdad? Grupo Xcaret y la empresa americana que maneja Calica son los que posiblemente hayan entonces contratado a los artistas y pseudo-ambrientalistas para golpetear al gobierno y al Tren Maya. Aquí hay parte de la devastación por el grupo Xcaret en el parque Xibalba. La empresa perforó cenotes, bueno, lo que mencionaron, ¿no? Que perforó cenotes, creó canales artificiales. Lástima que esa destrucción no la ven los ambientalistas que protestan contra el Tren Maya, no al desarrollo turístico depredador. Vamos a poner en supercámara rápida, ¿no? Este video, la vamos a quitar sonido para, pues, este video de tres minutos. Este video de tres minutos lo podemos ver en minuto y medio, miren. Dice aquí, Grupo Xcaret, construye un nuevo desarrollo en Valladolid. Impacta de manera negativa cenotes y ríos subterráneos. Vamos aquí a agrandar el video. Parte de lo que se ha destruido, que se ha realizado. Su principal atractivo es un circuito de ocho cenotes conectados entre sí. Ahí está, miren. Todo lo que hicieron, ¿no? Todo el impacto ambiental que hay ahí. Digo, a final de cuentas, sí, se ve padre, se ve bonito, llama la atención. Pero, ¿a consta de qué? ¿A consta de qué? Pues, ya que están muy puritanos con lo del Tren Maya y ello, pues, miren. Así, pues, Grupo Xcaret ofrece en Xibalbá actividades acuáticas, dice, en ríos subterráneos que no existían. Perdón. Modificaron paredes, bóvedas naturales. Miren. Grupo Xcaret, además de conectarse enotes y crear ríos subterráneos artificiales, perforó el subsuelo para construir una iglesia. Estas acciones violarían la Ley General de Equilibrio Económico y Protección Ambiental, promulgada el 28 de enero del 98. La Profepa clausuró esta obra por el impacto ambiental negativo. Y, bueno, en fin, estos actativos fueron hechos con el respaldo del sexenio anterior de Peña Nieto. Entonces, ¿dónde estaban los pseudoambientalistas? ¿Dónde estaban esos ambientalistas con sed de justicia por la madre naturaleza? Que digo, bueno, está bien, ¿no? Pero, ¿por qué no son parejos? ¿Por qué tienen línea? Grupo Xcaret nunca ha presentado una manifestación de impacto ambiental en sus proyectos. En la zona destaca la secretaria María Luisa. Esto ya lo vimos en otro video. Esto pasó el día de ayer en la mañanera. ¿Y por qué no hay un selva mede Xcaret que impulsen artistas y ambientalistas? A pesar del daño causado por el grupo Xcaret por perforar y crear ríos subterráneos para construir Xibalbá, no se han escuchado las denuncias por parte de organizaciones no gubernamentales ni asociaciones civiles. Es por ello que, pues, les importa menos que lo que hace el gobierno a los ambientalistas. Les importa menos Xibalbá. Firmen ya la petición, dice, para, pues, cancelar definitivamente el parque Xibalbá. Que ya dicen que es venganza política. Advierten, ¿no? Vea, todavía amenazan de graves perjuicios si se cierra el parque porque afectaría prestadores de servicios de la zona y se perderían empleos y las grandes inversiones ya realizadas. Ya van 15,995 firmas para la cancelación del parque Xibalbá. Y, bueno, pues, amigos, esta es la información que espero, pues, esté bastante completita. Y, pues, con razón, ¿no? Todo se va amarrando, vamos atando caos. Los dueños de Grupo Xcaret serían primos de Roberto Madrazo. También ahí involucrado el tío de Eugenio Derbez. Y esta es la información. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta. ¿Qué piensas al respecto? ¿Se vale que Xibalbá construya sus parques y el Tren Maya se detenga? ¿Se te parece justo? Te invitamos a que te suscribas a este canal, que compartas este video, y también te invitamos a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de también nuestra amiga Noti Vega, así como también al parque de nuestros amigos de Vecino Político. Dije al parque, al canal de nuestros amigos de Vecino Político y también al canal de nuestros amigos de Radar Político. Échenles un vistazo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y, pues, recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.